hola amigos de youtube esto es electro reparaciones lmc amigos gracias por estar en nuestro canal gracias por sus visitas por sus likes y por supuesto por compartir nuestros vídeos nuestro deseo de siempre que yo les esté bendiciendo con mucha salud sobre todo con mucha salud trabajo paz prosperidad a todos los amigos que visitan nuestro canal en especial muy especial a nuestros amigos suscriptores el saludo para todos en esta oportunidad tenemos acá un compresor de aire acondicionado de ventana es un compresor de tipo rotativo que trabaja a 220 voltios y pues por sugerencia de algunos amigos suscriptores queremos demostrarle la forma en que podemos poner a funcionar este compresor reciclado del equipo del aparato de aire acondicionado en que se encontraba puesto que ya quedó en desuso pero el compresor pues nos podría servir en algún proyecto algún montaje que queramos hacer pues en realidad tiene mucha mucha utilidad que podamos sacarle reciclando entonces para eso vamos a sugerirles cómo podemos nosotros verificar el estado de las bobinas cómo identificar los pines de conexión del compresor e igualmente pues hacer su conexión con su capacitor y conectar los 220 para ponerlo a funcionar antes quiero compartirles una información muy útil relacionada con la estructura interna en la parte eléctrica del compresor y quiero hacerlo a través de estos diagramas para los compañeros que consideren que les pueda ser útil pues voy a explicar a través de un diagrama cómo está estructurado eléctricamente el compresor y el por qué tiene tres cables pues de dónde se origina eso vamos a ver entonces en esta imagen podemos ver el representado del cuerpo del compresor en su parte superior tiene un tubo que sería el tubo descargado de salida y abajo a la izquierda del tubo que sería el tubo de succión en donde no hemos representado el filtro pero bueno vamos a ver únicamente la parte eléctrica de el compresor ok en la parte superior derecha podemos ver un círculo con tres puntitos que representa la ficha de conexión del compresor con sus tres pines de conexión internamente el compresor llevado bobinas una de ellas que sería la bobina de arranque y una segunda bobina que sería la hace la bobina de trabajo la bobina de arranque se caracteriza por ser de un alambre más fino más delgado que el de la bobina de trabajo y pues tiene más números de espiras que la bobina de trabajo entonces al momento de medirla más adelante vamos a ver que la bobina de arranque mide un poco más en ohmios en resistencia que la bobina de trabajo entonces uno de los extremos de la bobina de arranque se conecta a uno de los pines de la ficha de conexión igualmente la bobina de trabajo se conecta por uno de esos extremos también a uno de los pines de la ficha de conexión de modo que ambas bobinas quedan conectadas cada una a un pin del compresor pero también ambas bobinas se unen entre sí por sus otros extremos según entre sí para formar lo que sería un punto de conexión común entre ambas este punto de conexión común se conecta a lo que sería el tercer pin de la ficha de conexión del compresor vale recalcar que es este punto de conexión común antes de llegar al pin en la ficha de conexión pasa por un posible de protección térmica que va internamente adherido a las bobinas y es por esta razón que en este tipo de compresores nosotros nos encontramos con una ficha de conexión de tres pines uno de ellos que proviene de la bobina de arranque el otro proviene la bobina de trabajo y el tercero que proviene de la conexión común entre ambas acá podemos ver a la derecha del compresor la representación de la ficha de conexión por separado en donde podemos ver un punto de conexión común arriba luego abajo a la derecha tenemos el pin de conexión de la bobina de arranque o start y a la izquierda abajo tenemos el pin de conexión de la bobina de trabajo o room del compresor acá a la derecha de la imagen vemos la representación de las líneas de 220 voltios hay dos líneas de 110 serían l1 y l2 para sumar entre ambas 220 y luego tenemos el neutro del 220 y más abajo representada la tierra en color verde la conexión a tierra más adelante vamos a ver cómo es que hacemos la identificación de estos pines en el compresor ya en la práctica pero acá en este momento pues asumimos que ya tenemos identificada la bobina de arranque y la bobina de trabajo esto con el fin de saber dónde vamos a conectar el capacitor de trabajo o de marcha de nuestro compresor de 220 entonces el capacitor lo conectaríamos entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo como podemos ver en esta imagen ya que tenemos el capacitor conectado entonces tomamos una línea de 110 y la conectamos a el conector común a través de un click son que vamos a ver ahora cómo lo conectamos entonces ya tenemos una de las líneas conectada al común seguidamente tomamos la otra línea de 110 voltios y la conectamos en el terminal del capacitor que coincide con la bobina de trabajo del compresor tal como estamos viendo en esta imagen y que más adelante lo veremos en la práctica seguidamente pues conectamos la tierra es muy importante conectar a tierra ya por precaución verdad entonces el conector a tierra que representado por la línea de color verde lo conectamos a la carcasa de nuestro compresor el neutro en este caso no lo utilizaríamos puesto que nosotros lo que tenemos es un 220 conformado por dos líneas vivas de 110 que se conectan a como lo hemos descrito anteriormente pero si tuvieran una conexión con dos líneas una 220 y un neutro entonces la la línea 220 se conectaría al común del compresor a través del click son y el neutro se conectaría a el punto en donde se unen el capacitor con el terminal de o el pin de la bobina de trabajo del compresor y esta sería gráficamente la conexión del compresor de 220 para hacerlo funcionar entonces vamos a ver ahora en la práctica cómo hacemos la identificación de los pines y posteriormente la conexión para hacer arrancar el compresor esta tapa viene cubriendo los pines en esta forma así y luego pues acá encima tiene anotados digamos en este caso esta es la posición que viene la tapa verdad dice que acá está el común ahí tiene la letra c lo ven sería este terminal de acá sería el común luego dice acá el terminal marcado con ese sería el estar sería este de acá y el ron o terminal de la bobina de trabajo sería este que tenemos aquí ok en este caso lo tenemos muy fácil pero eventualmente o podría ser que nos encontremos el compresor sin la tapa entonces qué podemos hacer cómo sabemos cuáles son los terminales para conectarlo adecuadamente y ponerlo a funcionar también podrían venir en muchos casos viene por acá se ve la letra s que sería estar por acá pues debería estar la letra r de ron o bobina de trabajo y acá debería estar la c pero como pueden ver esto está tan deteriorado que ya no se ve entonces en esas condiciones es muy difícil nosotros adivinar a puro ojo cuáles son los pines y cómo vienen las bobinas entonces vamos a averiguarlo con el uso de nuestro multímetro o tester ok lo programamos lo configuramos en la escala de baja resistencia en este caso 200 ohmios ahí pueden ver y tomamos nuestras puntas de prueba y las conectamos en dos de los pines del compresor cualquiera de ellos no importa vamos a averiguar cómo es que viene o cuál es cuál verdad entonces conectamos en este caso en este de acá una de las puntas de prueba y con la otra punta de prueba hacemos contacto en este otro terminal por ejemplo y vemos qué pasa con nuestro multímetro 11 ohmios eso es lo que nos da aproximadamente entonces anotamos acá que nos dio 11 ohmios entre estos dos terminales vamos a ver vamos a medir estos otros dos a ver este y este otro sería de esta manera y nos da 5 5 ohmios aproximadamente 5 ohmios ahora medimos pasamos esta punta de prueba a este terminal y medimos contra este otro ya con los otros no porque ya lo ya lo medimos antes ok entonces vamos a ver según el multímetro nos marca 7 ohmios aproximadamente según el resultado de esas mediciones pues en estos pines nos dio aproximadamente 11 ohmios entre sería esto de aquí abajo estos dos cuando medimos entre estos dos nos dio 5 ohmios aproximadamente y entre estos dos nos dio aproximadamente 7 ohmios ok si ustedes se fijan este esta medición se corresponde aproximadamente con la sumatoria de estas otras dos ok pero bueno siempre existe un margen ahí de tolerancia ok entonces como vamos nosotros a identificar cuál es el pin de la bobina de arranque cuál es el de trabajo y cuál es el de conexión común de nuestro compresor pues muy sencillo yo sugiero hacerlo de esta manera tapamos los dos terminales donde nos dio el mayor 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 si tapamos ahora la medida siguiente en valor digamos después de 11 pues le sigue 7 hacia abajo entonces tomamos sería el valor intermedio de las tres medidas y tapamos los dos pines donde nos dio 7 ohmios y el que nos queda libre es el de la bobina de trabajo ok en nuestro compresor sería esta de acá ok ya tenemos trabajo y común ok trabajo y común obviamente es la que nos queda pues ahora sería la de arranque sería si cubrimos los dos pines donde tuvimos el menor valor de todos entonces el de valor intermedio sería el de la bobina de arranque ok ahí estaría nuestra bobina de arranque que sería este pin le correspondería este pin una medición más que corresponde hacer siempre siempre la medición que nos podría permitir verificar o descartar una posible derivación a tierra con nuestro multímetro en este caso en la escala de mega ohmios digamos yo lo pongo en 2 mega ohmios y tomó cualquiera de los tres terminales cualquiera de los tres pines del compresor y la otra punta de prueba la pongo en la parte de cobre de uno de los tubos o cualquier parte metálica sin pintura del cuerpo del compresor y no nos debe dar ningún valor de resistencia tal como está acá ese valor número uno indica que la resistencia es infinita o sea no hay paso de corriente entre los bobinas y la carcasa por lo tanto el compresor no tiene derivación a tierra nos vamos a hacer ahora la conexión para el arranque para eso vamos a necesitar este capacitor que en este caso es de 40 micro faradios que es para el compresor vean que eso es un capacitor doble porque este capacitor funcionaría normalmente para el compresor y para el ventilador el motor del ventilador del aire acondicionado nosotros vamos a solamente el que le responde el compresor en este caso que es de 40 micro faradios 450 voltios como es un capacitor doble trae un terminal común y dos terminales independientes uno para el compresor y otro para el ventilador ok acá tenemos entonces el terminal común sería el de este lado ven y luego acá dice fan este sería el terminal que de el ventilador y acá dice bueno ahí se alcanza a leer dice germ sería este terminal sería el del compresor entonces el compresor lo conectaríamos entre este terminal y este otro y ya quedaría el compresor con su capacitor entonces tal y como lo sugiere el diagrama el capacitor va a ir conectado entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo ok serían estos dos terminales de acá entre estos dos terminales va a ir conectado el capacitor ok aquí hemos conectado los cables al capacitor entre terminal común y el del compresor ok entonces vamos a conectar a estos cables al compresor uno a la bobina de arranque y una la bobina de trabajo el cable de color rojo en el de la bobina de trabajo y el de color blanco en el terminal de la bobina de arranque aquí tenemos entonces ya él con el capacitor conectado al compresor si se fijan en el diagrama está exactamente como lo hemos conectado ahora entonces al terminal común le vamos a conectar nosotros este protector técnico lo posicionamos ahí y conectamos este cable de color negro ven este cable de color negro al terminal común del compresor y ahí lo tenemos ya conectado tengamos en cuenta el cable negro es el que va al protector térmico al clic son y se conecta al común el cable negro al común el rojo a la bobina de trabajo y el blanco a la bobina de arranque entonces ponemos la tapa y le ajustamos su tuerca acá ya quedan los cables recordemos también que es muy importante hacer la conexión a tierra del compresor pues por precaución aquí lo hemos conectado a tierra por acá atrás lleva un tornillo pero ya lo he conectado entonces tenemos ya también la conexión a tierra de nuestro compresor para la conexión a 220 señores yo tengo acá dos líneas que son dos líneas de 110 en el diagrama habíamos visto que una de las líneas iría conectada al común se acuerdan el común es este cable de color negro acá está ya conectado al común del compresor y la otra línea de 110 iría conectada al cable del capacitor al cable que coincide con la bobina de trabajo que recuerdan que la bobina de trabajo la conectamos a este cable rojo entonces lo conectamos acá al capacitor en la línea que corresponde a trabajo el el arranque obviamente recibiría corriente a través del capacitor a la bobina de arranque ok entonces ahora si conectamos el cable al toma corriente de 220 ok ya hemos conectado entonces ahora si activamos el interruptor vamos a ver entonces si arranca ok ahí lo tenemos trabajando arrancó tal y como lo hemos conectado acá nosotros tenemos la línea de salida se escucha el sonido del aire de salida por la compresión y pues de esta manera hemos logrado identificar los terminales verificar que las bobinas estén bien verificar que no haya derivación a tierra realizar la conexión a los terminales correspondientes con su capacitor para entonces poder poner a funcionar nuestro compresor comentario si el compresor no arrancar al hacer esto y si lo que se escucha en cambio es un ruido un zumbido podría estar trabado en ese caso se dispararía la protección térmica pero tampoco es bueno dejarlo en esa condición pues si no arranca lo desconectamos igualmente si no hiciera ningún sonido ningún sonido pues habría que ver que eso está pasando porque las bobinas ya verificamos que están bien vamos a apagarlo esta es la forma de hacer la verificación de las bobinas la identificación de los terminales la conexión del capacitor y el arranque de nuestro compresor ok yo este compresor ya no lo recomendaría no lo usaría en aire acondicionado pues lo usaría con otros fines para un compresor una pistola de baja presión de pintura para inflar llantas para inflar balones bueno en fin ya eso queda a juicio de cada quien a creatividad de cada quien ya lo que les he mostrado es cómo hacerlo arrancar mis amigos les agradezco mucho sus visitas sus likes sus comentarios que dios les conserve siempre con salud trabajo paz y prosperidad a todos y pues si dios lo permite nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta entonces mis amigos muchísimas gracias